Pasan a disposición judicial los dos jóvenes detenidos por la muerte de otro de 21 años tras una pelea en Cantabria en el apeadero de tren de Boho de Pielagos este fin de semana. La Guardia Civil ha llevado a los juzgados de Santander a los dos detenidos de 19 y 20 años como presuntos autores de un homicidio. El suceso ocurrió sobre las 7 de la mañana del sábado. Tras una pelea se produjo la muerte del joven residente en la localidad de Polanco. Acaban con la vida de un chaval joven ilusionado con un trabajo que había descubierto que le gustaba y que se le daba bien y que solo venía de pasar la noche con sus amigos. Los vecinos y familiares del joven fallecido se concentraron este domingo ante el ayuntamiento de Polanco para condenar el suceso. Junto a ellos se concentró la presidenta de Cantabria María José Sainz de Buruaga. El funeral del fallecido se celebra este lunes en la iglesia de Polanco.